Si usted ha adquirido un suplemento alimenticio que además le ofrece propiedades terapéuticas, usted ha sido timado, ha adquirido un producto milagro. De ahí viene lo que coloquialmente identificamos como milagro, promete curar enfermedades, tratar enfermedades cuando no tiene ese aval científico, no tiene acreditada ninguna cualidad para curar o prevenir enfermedades, y sin embargo en un fraude totalmente sanitario, un fraude a la salud, es que lo comercializan en ese sentido. El riesgo en ingesta de estos productos, dijo, es real. Lo que voy a hacer es consumir estos productos, que en el mejor de los casos no van a tener ninguna consecuencia adicional a mi salud, pero sí tienen una consecuencia directa que es que deje de atenderme de manera adecuada, con el médico y de manera oportuna. Entonces el padecimiento puede ir avanzando de manera silenciosa o de manera cada vez con mayor molestia, vas a convertirse en un cuadro grave o ya un cuadro agudo. Durante los últimos cuatro años, la Comisión Federal para la Predicción contra Riegos Sanitarios ha asegurado cuatro millones y medio de productos milagro con el objetivo de evitar riesgos para aquellos pacientes que buscan sanar mágicamente. Detiene también mucho a la necesidad que tenemos muchas veces de curarnos de manera rápida, de manera también barata en algunas situaciones, y en las creencias que también muchas veces tenemos a partir de lo que nos recomienda la gente. La zona del Bajío y el Estado de México concentran el mayor número de productores de estos medicamentos. Recordar que la sanción puede llegar hasta más de un millón de pesos dependiendo también de la infracción y de cuál es la gravedad de la misma y de la capacidad económica del infractor. En días recientes, la Autoridad Sanitaria decomisó 429 mil piezas de estos productos en cinco establecimientos ubicados en Guadalajara y la Ciudad de México. ¡Gracias!